A Córdoba la construimos todos los días. En la capital, el gobernador Juan Schiaretti presentó el programa Córdoba Exporta para incentivar las exportaciones de las pymes cordobesas. Consiste en un reconocimiento económico a las empresas que hayan incrementado sus ventas al exterior en relación al año previo. Además de promover el crecimiento de las exportaciones, el programa apunta a la internacionalización de las empresas cordobesas. Trabajamos para que cada vez haya más empleo cordobés. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.